Porque lo que yo quisiera atajar de entrada es que se trate de un frente antiamblo, como lo han querido presentar. Es un espacio plural que va a construir alternativas, propuestas, pero también va a ofrecer puntos de vista críticos. Nomás eso faltaba que en el país no pudiéramos platicar entre diferentes sobre los problemas de México. Me llama la atención que a algunas personas el hecho de proponer un espacio de discusión plural democrático que postule contrapesos en el país, les motive a descalificar o a perseguir a quienes lo han.